uję ё Piripadpm ch b ch ch d p team p professor m fab d av con ad p ¿Qué hacemos con pareados de hermano? No hay juego cruzado te cruzo, Juan Mascherano. Yo lo siento, siento siendo a pichilla. Hoy te cruzo todo a mitad por esta rodilla. ¿Sabe Juan Mascherano te visto cuando lo sigo? Yo te sigo ganando y aunque yo sea un niño. Pero que niño sincero, te vas a ser un niño y te digo bueno a cero. Ey vos pasiño, te sentís sincero, yo soy un argentino. Vos sos un brasilero. Soy un brasilero, soy una cancha corazón que me pondero. No me jodas, visité mucho para la cultura. Pero evite que a mí me corta con la besura. Papá, esta mierda no se muera. No me aves de pochero, que yo soy el rey de escala. En el cojo del fin, vos sos Ronaldito, el gallo Pablo Solín. Me da la bola a cero, quizás que dos y ocho. No estoy llevado y clamo la bola a ocho. No me vengan con el tocho, que yo tengo uno solo y te clamo el tocho. Y te dame, que yo estoy de la espalda. Cuando yo rimo, mientras la hace gris en cuanto. Papu te lo rima y te da mi impacto. Vos la bola a ocho, yo te meto bolas, pero vos te encuentro. Te recuerdo en la cara es buena, tu cara es buena. Y en cada ola, mi otra sonora te implora. Que le pases de cara, duermes el king. Que el vuelo estuvo de fin. No detendió lo que dijo. Les voy a presentar a mis nuevos hijos. No hago bien, Inesto, están cuadrados. Meter la bola a ocho en el agujero equivocado. Primero hay que no serlo. Para hablarte en cuadrado, primero hay que no serlo. Todos enredes, jala. Llega el guante y deja de serlo. ¡Oh, bien! ¡Bien! 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 Gente, ese es el río que vamos a pasar. ¿En serio? ¡Río vamos a El Plata! ¡Río! Guachos, están cerrando en una porra que la van a tirar al público. ¿Por qué no hay la batalla que quiere el público? Bueno, bueno. Pero no, guachos. Yo quiero que arranques de esta forma. ¿Cómo dice? ¡Más de El Plata está ready o no está ready! ¡Más de El Plata está ready! A mi me dicen Alejandro tambien, el falconín, loco si, conocías a Pozosi, oh shit, su sueño como levantando la copa en esquilo, y vos con su culo, el animal print A mi me dicen que no sabes lo mato, sabes que lo mato como quieren los pariados, obvio que sos Alejandro Magno, tienes fantasías iguales con cada uno de tus hermanos A mi me dicen que no son los hermanos, en el quinto yo vencí con Poz, pero en ningún evento podré ganar mejor El Bach con su rima no me dice nada Que solamente el día de mis aliada lo conoce como Alejandro El tema de Lady Gaga ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! Con el dao, con el dedo, yo vendo el dedo Desconfiendo con el dao, pero no te pinto con esto No soy Alejandro Magno, soy Alejandro Magno ¡Ahhh! El chavo del potero dice Pero este bobo mi no te decide El chavo ya no pierde Porque hace exhibición, no quiere perder con pibes No quiere perder con pibes Dese cuenta que esta mierda hoy no se escribe Él hizo el tema de Lady Gaga Y él robó la pista, lo sube en la cara ¡Ahhh! 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 Solo sea posible Y mejor estar en el de la S Nos pinta un coseto y con la pared desaparece ¡Ahhh! 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 Cuando agarro el micro siempre pongo un condimento Tenés razón Pierdo con pibes en un momento Siempre pierdo con los pibes Pero el tiempo ¡TIEMPO! Un aplauso para los pibes ¡Machos! 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 Hay un equipo que es el ganador Y hay un equipo que va a ser el perdedor En esto no me considero al mejor Hoy soñar conmigo Cuidando bien el derecho de autos Ya es, ahora me lo paso Pedazos peca, le dejo por aleja Él tiene guiso, yo entiendo la lenteja Te voy a partir toda la concha de tu vieja ¡Sí! 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 ¡Y me vengan! ¡Hazte en el mundo! ¡Tos hoy en los que te dicen las cosas en el rstro Partieron cinco ¡Y estos no vamos a hacer nosotros! No partimos cinco Vamos a ganarle a estos chicos Tense cuenta ¿Qué le parece? Según que a mi vieja ¡Ellas no tienen 13! ¡Sí! ¡Sí! El autor sí tiene su derecho Aquí si no le siéntete cuando lo acabó con el pecho Llevará el píos y te juro va dirello Esperará bastante más déjarte La escuché, pensé, duqui, la ganaste Ese es bueno, por lo menos brindarante No como los otros putos que le digo, preparante ¡Ey! ¡Esto es lo que va a tener como que va para la tableta! Es más, me hizo pasar la receta De cómo poder alcanzar su meta Cheque, 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 cheque Así que al mentirle te queda calenta ¡Otra vez voy a ser vuelveadictas! ¡Vas a descartarme! ¡Pégame a la pinta! ¡Ah, ah, ah! Cheque, cheque, cheque Estaba en el check in pa' volver a la maleta Vamuse a venir por el interés Y a no vendo otra primera marcha en tu conciencia De verdad, muchas tareas ¿Te gusta lo que hago? ¿Te gustan mis letas? Yo te hablando de la primera en la rima completa Pero si querés ser yo, por lo menos Mostráles una fiesta ¡Fue a descartarme! Así que vamos a darle tranquilo que todo llega Único, de alguna u otra manera Te matas por batallar te vas a terminar la carrera ah, la carrera al final hoy te llega, tu destino es letal el yo, el esto va en un pobre robo a tu salón, te deja que te sobres robo a tu salón, te deja que te sobres robo a tu salón, te deja que te sobres robo a tu salón, te deja que te sobres lo hice solo y sin tener nombre me robo el dinero de estos solos siempre me ofrece ¡Pobriguélo! ¡Bien! 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 Gente, gente de verdad gente de verdad lo que acabaron de presenciar, bacho lo que acabaron de presenciar es el mejor nivel de estas personas, bacho es lo mejor, es lo mejor es lo mejor, es lo mejor yo yo de verdad bacho Como dos, como presentados, como gede de mierda que está parado aquí en el medio del escenario para Implata, le estoy totalmente agradecido, ocho, y acabas de hacer pasar la mejor de la que dice, ocho. Muchísimas gracias a todos para Implata, ocho.